Bueno pues, en vivo desde las seis pez viejos, toque de queda Saludos al compapá con las cámaras ¡Márquenle compa aquí! Si ya saben que el juego viene con riesgo No se metan al agua si no es su tiempo Llevamos varios años trabajando Y no vendrá ningún pendejo pa' tumbarnos Si el río suena es porque agua es lo que lleva Y si el tren es porque tiene varias piedras A los culebras poco tiempo el que les queda Aquí en Pomona, pa' yo, Saito, que te queda Dicen que no se envidia lo que tiene el otro Solo hay que enfocarse en sí mismo y su logro Los huevos que cargamos nosotros con dioro Y no le saco más bien siempre el entro al toro Son seis letras que se merecen respeto Todos traemos esas placas en el cuerpo Hablan de rayas pero no traen pa' peleos Solamente creo cuando yo mismo lo veo El juego nosotros solo lo aprendimos Solo el apoyo y el sabor le agradecimos Bien conectados y también bien repartidos Esta si es gente no juega en ejecutivos Saludos para los números que importan Los que se la rifan porque la vida es muy corta Aquí seguimos en el horror rolando mota Aquí nacimos y morimos Después Pomona Welcome to Moni, motherfuckers Seis Pes